Sol, su, let, vina, ma, ve,ula, vina, ma, ve,ula, sol, su, let, vina, ma, ve,ula, que triunfé Si yo fuera el rey de Andorra, viviría como él Mil cohetes, mis amigos, lo que venga a ti por ti, a ti por ti Si yo fuera Boris, es Coricet, le cantaría a todo el mundo El sol, su, let, el sol, su, let Si yo fuera el rey de Andorra, herido en cualquier lugar Si yo fuera el rey de Andorra, y un principado que van a... Le diría a la ONU, le diría a Martín Le diría a las gentes del pezín del gran país Que soy orgullo charnego, que soy orgullo forroncho Y para Navidad, si quiero cantar... Sol, su, let, vina, ma, ve,ula, vina, ma, ve,ula Sol, su, let, vina, ma, ve,ula, vina, ma, ve,ula, sol, su, let, vina, ma, ve,ula, que triunfé Si te ensprez, posa la capa, posa la capa Si te ensprez, posa la capa y el barret simple Si San Josefo vol, fará bon día, fará bon día Si San Josefo vol, fará bon día y bon sol A mi amigo Claudenet Claudenet sería un gran presidente Claudenet sería el mejor presidente ¡Ey va a que les mecanismas!